En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, regreso a la misa y así comenzar mi canto. Aquí estoy en tu presencia, aquí estoy en tu presencia, y te dejo a saludar. Fijado frente al altar, pido tu benevolencia, te invito a invitar a paciencia y darte el apoyo. Con divina redención, a los mismos los salvemos. Y con humildas de cierre voz, que entra en tu ansión. Que Dios se alegra por nuestra alegría, la alegría de celebrar juntos, la alegría de también agradecer, justamente una acción de gracias, agradecer por nuestra patria, por la fraternidad, por el cariño, y queremos hacer esto que les pida justamente eso, que ser no solamente entre nosotros, sino que elevarlo al cielo, elevarlo por Jesús al Padre. y le decimos también las frutas, y le decimos también las frutas, y le decimos también las frutas, y le decimos también las barajas de la boca. los chichones decimos también los apegos guasos en medio con los guasos de la zona de sexta realmente los guasos también traigan la verdad y tenemos que parar ya yo voy a decir algo buenas tardes buenos días le vamos a dar las gracias a todos los seminaristas no es cierto por habernos invitado aquí a participar con ustedes en esta linda misa junto al padre que lo hizo muy bien y todos sus acompañantes y también a todos los familiares que están presentes de aquí de los seminaristas un aplauso para ellos un aplauso para ellos también por ahí venimos a ver a sus hijas pero somos mucho más que ustedes ya pero igual vinimos a hacerlo con mucho cariño para todos y espero que les guste y aquí les voy a mostrar y aquí les voy a mostrar ahora algunas cuequitas de distintas zonas de Chile espero que les guste chiquillo y muchas gracias nuevamente no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!